El señor Fernando Colunga Amablemente estuvieron ahí los medios acompañándonos Creo que fue una presentación bastante agradable Como ya les comentamos es un elenco multiestelar La historia es un melodrama clásico Que creo que lo que está bueno de esto está contado de una manera interesante Donde el público va a ser cómplice Entonces creo que es un buen producto Gustavo Oye Fernando, aclárame algo ¿Tú estás cobrando por esta telenovela? ¿Cobrando? Sí, cobrando dinero Pues mismo que cobre... ¿Qué? ¿Cobro? No, no, pero es que veo que te besas con Silvia Navarro Creo que te vas a besar también con Lucero ¿Con quién más te besas, Fernando? Pues creo que con todas Y aparte cobras, Colunga, ¿no te parece un abuso? Me están premiando por mis 20 años de carrera, man Y me están premiando y bien Qué buena onda Oye Fernando, ¿Dónde han estado grabando la telenovela? La ocasión que estuve yo allá por arriba de la Jusco Se ve que esta telenovela tiene elementos rurales, ¿no? Sí, mira, está cubriendo Nicandro y su producción Nos están pidiendo que se luzcan muchas cosas de lo que es México Ajá En cuanto a, bueno, todo lo que son los campos La historia de la familia Elizalde Que es la familia a la que pertenece Fernanda, que es Silvia Navarro Tienen todo lo que es una lechera Que es muy interesante conocer una lechera Y todo lo que conlleva esto, lo que son quesos y todo esto artesanal Ok, oye, Fernando, lo que yo no entendí es Estábamos en un rancho padrísimo con un montón de caballos Y además, y era tu rancho Pero resulta que tú no tienes dinero Esa parte, ¿me la puedes explicar o esperamos a verla? Te digo que me están premiando, Gus ¿Eh? Yo estoy esperando a ver qué me van a dejar Porque creo que me están premiando Oye, pero tú eres de la familia ¿Tú tienes hermanos? ¿Tienes hermanas? ¿O cómo está? Porque hay una familia, ¿no? Mira, esto es curioso La familia es la familia Elizalde De donde te digo que pertenece en este caso el señor Guerra Donde está Lucero, donde está Palazuelos, donde está Silvia Todos ellos ¿Zendel está ahí? Zendel también es parte de esa familia Ajá Va a entrar como esposo Entonces también hay parte de esa familia Mira, lo interesante de esto es que el personaje Si vas a tener que esperar un poquito el por qué estaba yo en esa casa Porque el personaje que yo hago es un personaje que Curiosamente y a diferencia de protagonista normal, Gustavo Es un chavo, porque empieza desde niño Ajá Que se pone bien, hace las cosas bien Pero curiosamente entre mejor se porta, peor le va Ah, caray Que eso es muy diferente al planteamiento normal, ¿no? Está aquí Noelia con nosotros Me sentí identificada con esa historia Saludos Saludos, ¿cómo estás? Muy bien Sí, curiosamente Fíjate que regularmente la psicología del protagonista es que es bueno Y bueno, todo el mundo le ve la cara Y entonces le pasan cosas porque es tonto y no se da cuenta, ¿no? Claro Este personaje, ¿no? Se porta muy bien y entre mejor se porta la vida lo maltrata peor Entonces llega un momento en que él decide de alguna forma Querer tomar las riendas de esto para hacer justicia Y empieza a viajar en la delgada línea Entre la deformación y la verdadera justicia Entonces es interesante lo que pasa aquí Oye, Fernando Colunga Cuando la primera información que tuvimos de esta telenovela Es que era pura sangre Y dijimos Ah, qué padre Aquella que hizo Cristian y Humberto Es otra, ¿verdad? Dijimos, dijiste tú, ¿te acuerdas? Bueno, dije yo Pero es que quiero Y yo te corregí Bueno, a ver, Colunga Pero es para los demás O sea, bueno, dije yo, pues No, mira, lo que sucede es que casualmente Tiene el mismo nombre Ajá Entonces, de momento hubo quien Quien pensó que estábamos hablando De aquella novela que se hizo Con el señor Zurita y la señora Baja Ajá Pero no tiene nada que ver Esto es una historia original Es una historia colombiana Que Nick se trajo para acá Y que la está adaptando De verdad, maravillosamente Cari Fager Le está dando un tono, como te decía De melodrama clásico Donde ves mucho amor Y el público es cómplice Y hay intrigas Y hay secretos Y además La gente va a ir descubriendo cosas No es una novela obvia, ¿no? Qué bien Fernando Colunga, te mando un fuerte abrazo Te deseo, como se dice en el largote Que te rompas una pierna Pues ojalá, Gustavo Ojalá sea el agrado De todo el mundo Lo que vamos a hacer De verdad, creo que Vale la pena Vale la pena Darse el tiempo De verlo Y bueno, pues gracias a ti Siempre por estar pendiente Del trabajo A todo tu público Por apoyarnos Porque sabemos Siempre está ahí detrás de nosotros Y saludos Saludos A la señorita Noelia Que la pasen bien Muchos saludos Un cariños abrazo, Fernando Buenas tardes